Autoridades de Guadalupe revelaron que entregarán un gobierno con una deuda pública que trasciende las próximas tres administraciones municipales. Sin especificar el monto, señalaron que el presidente electo Julio César Chávez está consciente del empréstito contratado en la administración de la cual formó parte. Yo no tengo el dato preciso de las finanzas del ayuntamiento, pero el presidente que vendrá a suplir a esta administración tiene muy claro que dentro de la administración en donde él participó hubo un empréstito, que es un empréstito a prácticamente 15 años. La actual administración ha instalado ya una comisión de 13 integrantes entre autoridades, regidores y presidentes para los trabajos de entrega-recepción. En total son 13 integrantes los que conforman esta comisión y bueno, pues desde un inicio por ley a partir del 15 de junio, a partir del 15 de junio se empiezan a trabajar los 90 días de lo que serán los informes, los paquetes, todo lo que conlleva pues la información que la administración pública municipal contiene y que bueno, va integrando para que una vez que los cómputos, la entrega de la constancia de mayoría al nuevo presidente municipal y se marquen los tiempos una vez que se defina pues el tema del triunfo del presidente, él ya en su momento también integrará una comisión, la cual tenemos el tiempo suficiente pues para poder iniciar esta entrega. El secretario de gobierno municipal aseguró que se entrega una administración que trabajó desde el primer día y que se espera culminar los proyectos que están en proceso antes del 14 de septiembre. En términos generales creo que es una administración que desde el primer momento inició trabajando, terminará igualmente trabajando, pues están en proceso varias obras, entre ellas pues la de los pozos que abastecerán a las regiones de aquí de Guadalupe, de la zona norte, también se están haciendo trabajos internos en diversas comunidades como las rehabilitaciones de agua potable, electrificaciones, pavimentaciones, y bueno pues se sigue trabajando, se sigue trabajando y bueno esperemos que la mayoría de estas obras que se iniciaron puedan concretarse antes del 14 de septiembre. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.